Para ser mi cuñado se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana la más bonita, y arriba, y arriba, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para ser mi cuñado, para ser mi cuñado, tienes que ir a este maillero Soy música, soy música para aprender lo que realmente se siente La música aquí, en el corazón, en el corazón Para ser músico, se necesita tener una hermana bonita En mi casa me dicen, en mi casa me dicen que yo no sé Porque tengo muchachas, porque tengo muchachas de quince a veinte Y arriba, 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 y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para ser mi cuñado, para ser mi cuñado, tienes que ir a este maillero